¡Ey! Muy buenas y top aquí, soy Comendado Saigo 1 Hoy estamos con más Call of Duty Warzone Y hay un nuevo meta definitivo de cortas Ha vuelto la groza Como sabéis han mejorado la LSW La DG58, la ligera Y es muy buena también como AR, ya lo habéis visto en el vídeo de Clash Que he subido antes, pero en este caso Quería ir con lo más roto que hay ahora mismo en el juego Que como os digo es esta arma pero con el kit Que parece una groza Y esta arma yo creo que subí a un gameplay hace muchísimo tiempo Al principio del juego Y era bastante decente, no era meta pero era decente Pero claro, ahora que han subido la ligera Pues le ha afectado al kit y se ha roto completamente O sea, es como la Renetti seguramente Más o menos, o sea en plan, dispara muy rápido No se mueve demasiado y pega súper duro Así que además tiene buena movilidad Y aunque sea una ligera está convertida Y te vale como su fusil puro Lo único malo que gasta balas de AR por supuesto Pero por lo demás es una locura, o sea está súper roto Yo creo que lo van a nerfear pronto, la verdad O deberían porque es que revienta mucho De hecho para que veáis, vamos a poner tres placas Y fijaos en esto, vale, como mata Y eso en el campo de tiro se supone que va peor O sea que en partida puede llegar a matar más rápido Y es que tiene mucho alcance O sea, ya a esa distancia sí que le cuesta matar más Pero por poder puede, si controlas bien el retroceso Pero esta arma es para distancias cortas y medias Os vale esta de complemento, sniper Yo personalmente creo que se han pasado un poco con esta arma Creo que no lo tenían previsto Querían mejorar la ligera en general Y se olvidaron del kit Por aquí está mi clase Que la llevo pues para tener la máxima agilidad posible Pero la gente está llevando otra diferente Que quizá también pues tiene buen alcance y todo eso Y vamos, su presión de Fogonazo Comensador Zen Eso seguro Y 40 balas, eso 100% Y yo luego llevo el extensor de culata Y el peine FSS Last Stand Pero hay gente que lo que está haciendo es Por ejemplo, le quita la culata Y le pone una mira La que más os guste realmente Ahí cualquiera os puede valer O sea, tanto la mira Morse Como por ejemplo la cross quarters La que queréis, la mira Needham Incluso mucha gente lleva esta Y luego también lo que hace la gente es Para maximizar el alcance Aunque se mueva un poco más Le quitan el peine Y le ponen la munición de gran peso Creo que se llama en latino O gramaje alto en español Que es esta Y con esto el arma se va a mover un poco más No tiene tanta agilidad Pero va a matar mejor distancias medias Yo personalmente prefiero la otra versión Porque es más ágil y más subfusil Pero igualmente esta va súper bien Así que nada gente Espero que os mole Al lío Se escucha más alto en revil han dicho Lo que me vieron ayer Sí, por eso preguntaba Que no sé si es placebo No down aquí Hay más ahí Eso todo al fondo Ahí Y arriba Dos ahí, eh Crack es eso Sí, son dos parties Son dos parties Ahora también la tarjeta se hace más rápido Voy a pedir también munición Están desde Desde arriba, desde arriba Sí, desde los cañones Tengo dos arriba yo Como mata a la DG con el kit, ¿no? Con el kit Sí, sí, con el kit de su fusil Ah, vale Sí, se convierte en una groza Pero eso no debe ser Es una groza, sí Pero por eso es bastante mano No te creas, eh La groza de esa, tío Fue el típico arma Que nunca llegó a usarse bien del todo No era mala, eh En el uno, eh O sea, pero nunca fue meta No, tío Siempre se quedó un poquillo ahí A las puertas, ¿sabes? Hay una de helicóptero A mí me gustaba Estos parecen un poco tryhards En el campamento, en la tienda Y en la campaña de izquierda Hostia, caballos Que hay un viejito un bajo ¿Lo matáis o...? Sí, sí, pero me ha dado un susto ¿Viene otro o está volando? Uno de los especialistas Está volando también en el HUD Lo de la... Lo del... ¿Cómo se llama? El rebastecer No te sale la barrera Hostia, hostia Me han puesto para llevar a ese Desde la casa No, mata mucho, eh Con el kit esto No, y sin el kit también Lo que pasa es que no puedo llevarte dos A la vez en la clase Hijo de tu madre Me he puesto el cuchillo Está en la habitación ¡Ay! Sí, él me ha matado Está batido uno Me he quedado sin balas Pero claro Muerto Hay tres, eh Tienes tres ahí Te has flasado uno, cheto, eh Creo Hay mucha gente aquí, eh ¿En la que es uno? Otro más a la izquierda ¿Este qué, tío? Un tiro ese Por cierto, me he olvidado el especialista ahí dentro, ¿no? Ah, lo pillé otra vez Ha quedado Gua, tienes una de gente ahí de locos, eh Son cuatro, ¿no? Yo he visto dos Me deja el especialista aquí dentro Tiene que estar por aquí, ¿no? Un pelotón enemigo Te busca Me pensáis que el especialista debería resaltar un poco más Aparte del pack de ventajas No lo veo Un compañero vuelve al combate Buen trabajo ¿Creo que es uno? Son demons, eh No veo nada, tío Tiro, un tiro, literal Batido Me golpeo Joder, tío, no puedo recargarse y loot en el suelo, tío Soy una víctima de la recarga, chavales Sí, sí, yo A la izquierda viene ya Matido Este, ¿no? Me voy a afundar, es pegar esto de cerca, ¿eh? Aquí hay un enemigo Gua, escucha mucho correteo, eh Pirateo, pirateo todo Se escucha un correteo que flipas Piratea, piratea En el paro hay dos ¿Qué me llevas tú de su posible a Stryker? La nueve Sí Sí Vaya Prefair le he metido Con la marca tuya Vaya Prefair le he pegado, ¿sabes? Mira, tío Vaya película se ha montado, es Está aquí Como afunada Tiene mucho alcance, también, la de G, esta con el kit Un tiro Oye, ¿no hay por aquí un pack de ventajas, tío? Este, que no me he perdido antes Me ha mirado de arriba Se ha cambiado de casa, creo, ¿eh? ¿Está untado? Para ayudarles, si podéis Podéis compraros algo si queréis, ¿eh? Antes de iros Compras máscara y eso, también El problema es que se va a hacer en prisión Deberíamos intentar subir por la tirolina de la izquierda, ¿verdad? ¿Sería buena? Lo que queráis Hay gente en el faro mirándome Ya no miras Por mirón Aquí a la izquierda hay uno, ¿eh? Me siguen mirando, tío, que pesados Voy por aquí Tenemos uno aquí en el búnker ¿Igual es buena idea subir por el búnker? No sé O ha subido este por aquí No lo... Tampoco lo veré, ¿qué es? No nos miran, ¿no? No nos miran, no nos miran Es el que ha subido Se pincha Subo rápido Tiene bengala, ¿eh? Estoy arriba, hay gente Baja, baja Bajo, vale, vale Tengo uno por aquí, ¿no? ¿No, Tojón? I don't know Estoy escuchando pasos, pero no sé si es arriba Hacemos el chal aquí Por cargarme a uno, ¿sabes? Están pinchando, ¿eh? Uno down ¡Dios! ¡Madre mía, tú! ¡Qué follada, en verdad, ¿eh? Y enfrente, en el faro Tomar, tomar esto, Cheto, si quieres ¿Habarido? ¿Habarido? Me suben, ¿eh? Ahora están con Dante, creo Es que el toco, estuve hinchada, ¿no? ¡Qué linda de gente! ¡Suscríbete al canal!